Al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com nos lleva a un caso que ha elegido y ha solicitado que sea anónimo y nosotros pues nos reservamos el derecho de decir su nombre y quiere tener una, quiere que se le despeje una duda. Esa persona quiere saber quién es la persona que debe aprobar el aumento de los servicios de mantenimiento en un condominio. Ella nos dice que en su condominio permanentemente han ido aumentando todos los servicios, los contratos de servicio. Y con esto hablamos de la jardinería, de la vigilancia, del servicio de limpieza y de mantenimiento de los ascensores, de los equipos. Ella quiere saber si esto es una atribución de la junta de condominio, del administrador o tienen que llamar a la comunidad de copropietarios para hacer. Aquí hay un principio general. El principio general es que todo asunto que tenga que ver con la administración de las cosas comunes tiene que ser resuelto por los propietarios. Pero también puede ocurrir que la comunidad de copropietarios delegue en la persona del administrador o de la junta de condominio la decisión del aumento de estos servicios públicos. ¿Pudiera ser eso? Sí pudiera ser. ¿Debería haber delegación expresa? También debería haber delegación expresa. Porque las funciones que cumple la junta de condominio es velar por el uso que se haga de las cosas comunes, adoptar la reglamentación que sea necesaria y velar por el manejo correcto de los fondos por parte del administrador. Y a su vez el administrador, entre todas las funciones que tiene, está la de hacer actos urgentes de administración y conservación y hacer reparaciones menores. Eso es lo que puede hacer el administrador sin tener que consultar. ¿Y qué son actos urgentes de administración y conservación? Bueno, la reparación de los tubos que se puedan generar, el pago de los sueldos y salarios del personal que trabaja para los condominios, la compra de bolsas de basura. Esas cosas que son día a día, que si no se hacen día a día, pues pueden ocasionar gastos. Esos serían actos de urgente reparación. Pero, y por supuesto, recaudar, cobrar el condominio, y así como esas otras funciones que tienen que ver con la representación legal del condominio, la privada de la contabilidad, de los libros, pero no tiene facultad total para decidir sobre los aumentos. Entonces, y entendemos que no podemos consultar o ir a asamblea o llamar a consulta, a carta consulta o consulta por escrito cada vez que tengamos que decidir algo. Pero si esos gastos, si esos aumentos son significativos, no han sido anunciados al momento de la contratación, porque posiblemente nuestra empresa de vigilancia, de seguridad, dice, bueno, vamos a empezar con estos honorarios, y a partir del tercer mes vamos a hacer una revisión y de acuerdo al índice inflacionario vamos a hacer los ajustes. En ese momento, pues se sabe que va a haber un ajuste y lo más conveniente es que el administrador notifique. Pero en aquellos casos en que el servicio está siendo deficiente y el aumento es no cónsono a la prestación de servicios, lo más recomendable es que se consulte a la comunidad de copropietarios, porque son las personas que están obligadas a pagar. Entonces, seamos un poquito ordenados, convoquemos una asamblea de copropietarios y sometamos a consideración de la comunidad de copropietarios esos aumentos, sobre todo los aumentos exagerados y los aumentos que van más allá del sentido común y de los números que nos indican cómo hemos evolucionado la inflación y que no sean justificados. Todas estas situaciones deben ser conversadas con la comunidad de copropietarios para que sean ellos quienes puedan tomar una decisión al respecto. De esta manera le damos respuesta a esta consulta anónima que se hizo al Servicio de Atención Pública de Mi Conducto.